¡Suscríbete al canal! 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 de ahí sal, haciendo muy mal de Vasco, como hago yo que lo hago muy mal pero no te gustaría yo ya te digo, yo estoy un poco en tu situación, que no me veo yo comprando el producto por eso, del público objetivo, pero a mí me gustaría ver cómo funciona esto, me gustaría trastearlo y probarlo en profundidad pero... Si algo has aprendido de mis enseñanzas es que cuando quieres algo y no lo tienes le pega una paliza al chiquillo y te lo llevas Claro, eso se lo aprendió yo en el dojo Bueno, pues ya saben que si lo pilla por ahí y si lo tiene Poncho, habrá vídeo de viticomanía ¿Crees que se venderán packs Switch más lavo? La gente habla de que es caro 70-80 euros para eso hay que sumarle los 320 de Switch o sea que un pack con... Bueno, habría... No sé a qué precio lo pondrían pero ¿tú lo ves? ¿Un pack Switch lavo? A ver Lo primero si nos ponemos así cualquier juego hay que añadirle el precio de la consola Claro Pero la consola la pagas una vez y ya está Entonces no sé, lo veo un poco esto es lo mismo que un pack con el Mario un pack con el Splatoon pues un pack con el lavo tampoco hay impedimento no sé no veo yo gran cosa Estaría bien por el hecho del precio Esto de cara a Navidad podría ser un una buena manera de vender Switch una buena forma Sí, sí Y para las comuniones También, también Sí Y bueno ahora son los chiquillos las comuniones que son más viejos que un león No sé yo si pedirán a los padres de Nintendo Labo o pedirán que le compren una revista del Playboy Vale Bueno y una última cuestión Pero sí veo que hacen para esto Sí puede ser Yo lo veo Yo lo veo por seguro vaya A ver y una última cuestión por parte de de DSC Dice La cantidad de juegos de la eShop es abismal Hay juegazos pero también mucho truño ¿Qué pasa con el control de calidad de Nintendo? A ver El control de calidad de Nintendo siempre fue que los juegos fueran jugables y no estuvieran muy rotos No que fueran buenos Exactamente Yo estaba pensando eso que no quiere decir que el juego sea bueno o malo Era un control de calidad Eso ya a discreción de cada uno Y si quieren que lleguen más juegos no pueden poner muchos impedimentos Eso así Hay plataformas en las que sale el juego a cascada y nadie está probándolo a ver si son buenos o malos Entonces si además eso le añadimos que los grandes desarrolladores tienen interés moderado en la consola a pesar de que ahora haya salido una noticia de que hay este año cuatro veces más más desarrolladores y juegos que el año pasado en el test creo que siguen siendo menos juegos que los que están presentándose para VR es muy lamentable Así que falta mucho que andar Pues si encima vas y a los indies les pones impedimentos absurdos que no tienen en otras plataformas pues te mandan a freír a espárragos Y bueno para saber qué juego es mejor o peor pues tienes la lista de juegos vendidos en la cual lleva Bruno In The Night desde el primer día el último y ahí sigue El último que va a ser siempre Si el Bruno In The Night es el juego menos vendido de la ESO de Nintendo Switch desde que salió Así que eso te da a entender que los juegos más vendidos normalmente van a ser los juegos mejores La gente bueno que si ha leído cualquier análisis de donde sea sabrán que ese juego es es lo peor que ha salido en en Switch Entonces Claro que no es tan fácil encontrarse con la bazofia de la ESO porque en los primeros puestos de vendidos nunca va a estar Siempre van a estar juegos que mejores o peores pero van a ser medianamente recomendables Pues bien pasamos a Kyuubi que nos llegaban estas estas cuestiones casi casi en momento de grabación de la sección por tanto el debate y no hemos podido sacar su comentario en torno a Game Boy pero bueno si las cuestiones que tiene un par de ellas para el Sensei que son las siguientes te las traslado dice Kyuubi ¿crees posible un remake del Mario RPG de Square? La verdad es que no lo veo no lo veo porque el Mario RPG de Square lo han lanzado hace poco en Europa la primera vez y no les veo a a los de Square poniéndose a hacer un remake de un juego tan antiguo que es muy esclavo de su tiempo la jugabilidad que tiene pues a día de hoy no es la que se estila entre los juegos RPG eso es así y no creo que tuvieran unas perspectivas de ventas muy buenas con lo cual no los veo haciendo un remake la verdad pues bien y una segunda cuestión ¿harás cosplay de Wario algún día? yo estoy cosplayado de Wario todo el día todo el año en fin toma ¿quieres un pistolín? que se me chica la garganta los pistolines van muy bien yo tengo una garraspera desde hace un montón de tiempo y a mí me cura la garraspera los pistolines ¿quieres uno? te voy a explicar una cosa de fisiología que no entra aquí pero cualquier cosa que tenga mentol y te metas en la boca el mentol es muy volátil el mentol al irse a la atmósfera se va normalmente con partícula de agua ergo te va a resecar la garganta aunque tú te notes fresco a la larga vas a tener la garganta peor aunque en primer momento te pueda calmar si tú tienes la garraspera de garganta tienes que tomarte caraméricos de miel y limón que eso lubrica mucho la garganta y hace que a la larga así te cure ya vale pero esto que es el dojo o la consulta es que ya me he perdido estoy yo yo que sé me lo ha dicho también esta mañana en la calle bueno es igual en fin a ver bueno poncho esto era el foro si te parece vamos a bueno antes de pasar a ebox que tenemos mucha participación si decirle a nuestra audiencia como ya hemos comentado anteriormente que para participar en ebox tienen que decir que quieren el premio vale no vale solamente escribir un comentario poner ahí como está haciendo la gente en la postdata quiero participar en los premios de ebox y participan de acuerdo lo digo para que si quieren eres un pirano mano es luz es que por lo menos que la gente lo diga no hay mucho comentario y me gustaría porque la gente porque hay gente que incluso ha dicho yo no quiero participar mira bien para mí no me parece bien a ese si le toca se lo manda a su casa andando que se aguante vale bueno poncho si no que no hubiera escrito que no he escrito nunca y escribe hoy para decir que no quiere que le mande el premio es un pollo si te toca te aguanta pues sí oye poncho antes de pasar al ebox damos torta no torta venga pues venga torta directamente cuando las cosas se ponen chunga en el mundo de los videojuegos cuando la tontería impera no queda otra que la torta de la semana poncho quien le quien se lleva el guantazo de esta semana le voy a dar por no variar a electrónicas a ver si lo adivino a electrónicas a Nintendo a Nintendo a Nintendo se lo reparten todas ellas pero que ha hecho Nintendo esta semana a ver que va a cerrar mi tomo ah es verdad lo he leído esta misma mañana me ha parecido una noticia muy triste sí 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 me parece bastante lamentable lo poco que que está apostando Nintendo por las cosas que no le salen ya no voy a decir mal sino también como ella querría dudo mucho que estén perdiendo dinero con el servicio de mi tomo lo dudo muchísimo pero como no querrán tener a los dos becarios que tienen ahí puestos porque los querrán emplear en otra cosa pues lo quitan de en medio y los usuarios que todavía lo usen que les pique un pollo no me parece bien en absoluto sí sí tampoco tiene más explicación corta para vosotros sois unos putres pues no es que no puedes meterte en nada que tenga online de Nintendo tranquilo porque si no les sale bien lo mandan a paseo que sí que lo harán otras también pero es que a mí las otras como ya he dicho mil veces me da igual sí claro claro y torta para Nintendo pues ya está el día que me cruce aquí encima vamos a tener un duelo a muerte a la mañana sí sí pues está bien está bien porque la verdad es que tampoco creo yo que haya que llegar a ese punto sobre todo cuando vemos que no lo han intentado revitalizar de una manera que tú digas en absoluto en absoluto que han sacado ahí cuatro parchecillos cuatro actualizaciones así concretas de alguna no sé con motivo de algún lanzamiento de algún juego te han metido ahí alguna ropilla y esto pero es que no le han dado movimiento a la aplicación y esto lo que hace es que yo ahora tenga miedo porque ti tú que dentro de un año la gente ya no juega Fire Emblem y me lo chapa con el montón de horas que llevo hechas ahí sí y yo no he invertido dinero el que haya metido dinero en mi tomo pues no le sentarás nada bien no le sentarás nada bien no me parece en absoluto de recibo este tipo de cosas pero bueno ya está pues torta para Nintendo cierre de mi tomo y nada pues vamos a seguir con más comentarios o más mensajes en el en el iVox recuerden como he dicho anteriormente lo del deste pero que también dele me gusta a los audios para entrar en el sorteo siempre que pasen por iVox dele en comentario me gusta que eso viene bien pero treinta y tantos me gusta ha tenido esta semana muy bien sí 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 pues tiene que tener más tiene que tener más tanto este como tanto este que estamos grabando como el de la semana pasada ¿vale? para que participen en los distintos sorteos y no 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 valdría a ver te digo Loseijo Rigueira que ha hecho ahí varios comentarios de hecho ha escrito un mensaje que me ha encantado él escucha desde Niza y luego que diga algo Carlos pero me ha encantado este este mensaje porque es muy muy emotivo pero lo referente a las preguntas dice ¿creéis que podremos ver un port de Skyward World o Twilight Princess este año? a ver lo del pelota de oro es por el teléfono sí 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 que tenemos número ya que tenemos número para participar que lo he visto ¿he visto? ya están llegando algunos mensajes que no se preocupe que todos todos pueden participar en ese en ese mensaje ¿lo vamos a poner también en mi sección? como lo añade antes sí 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 todo el tema pelota incluso todo lo que es tema de anuncios de de premios los trasladamos bueno a excepción de la canción del fanboy pues los dejamos la semana que viene aquí en tu sección ¿vale? vale me iré preparando me iré preparando por si tenemos que dar alguna torta o lo que o lo que sea bueno que estábamos diciendo eso ¿no ves tú un porno de Skyward Square o Twilight Princess este año? de Skyward puede ser pero quizás este año no porque ya les pegan una paliza como saquen más remake y tal mierda de esta o incluso sí puede ser que lo lancen para otoño de navidad y que lo anuncien en el E3 espérate que con esto y tampoco se le ve mucho escrúpulo a la hora de relanzar el juego o sea que cualquier cosa es buena Link Between Worlds sí que es verdad que no lo veo porque es un juego que aún tiene vida comercial en 3DS y sobre todo que es un juego de portátil no creo que atraiga mucha atención para algo que puede traer Skyward igual te preguntaba precisamente por eso si le veías credibilidad a los rumores de una versión de Alien Between Worlds para Switch me he adelantado Manuel sí no no pero está bien de todos modos era algo que te he preguntado Twilight Princess Twilight Princess sí que es verdad que no lo veo porque ha tenido un relanzamiento hace poco y no creo que vayan a tener la poca vergüenza de volvértelo a relanzar estaría feo estaría muy feo le doy la torta 3 semanas seguidas vale vale ya que hablas de torta Loseijo Rigueira Rigueira si lo he hecho bien dice por otra parte como la sección de la torta de la semana ya está pillada os propongo la sección de la rotura de una silla en la espalda de la semana a mí me gusta el nombre que no tengo dinero para tantas sillas claro ese es el problema que una silla cada semana hay que preparar ahí un buen dice bueno y un candidato los descuentos de la eShop yo estoy muy de acuerdo en esto porque siempre la eShop se lleva la palma dice Bayonetta 2 en Amazon 50 euros y te regalan el primer Bayonetta en la eShop de Nintendo Bayonetta 2 cuesta 50 euros y te prometen un descuento en Bayonetta 1 que cuesta 30 y no el descuento el descuento no es de 31 euros dice no puede ser la eShop podría dar mucho más de sí además de Labo y experiencias innovadoras que valoro hay una parte de clientes potenciales que no están explotando los que tienen 20 o 30 euros y no 60 para gastar y en la competencia tienes mes a mes juegos AAA o casi a precios competitivos esto no es nuevo Poncho pero aquí llega una queja clara esto ya se ha llevado más de una del tema de las ofertas anunciadas a bombo y platillo que no son tales que Nintendo no en fin que decimos Poncho que sí que le vamos a dar cosas dichas a Nintendo al final va a ganarle allá lo van a hacer peor todavía es verdad entre una cosa y otra al final Nintendo se llama más tortas que electrónicas tampoco es que electrónicas sea para hacerle mucho gas pero bueno en fin bueno pues iba a darle también una mini torta se me ha olvidado a Youtube por fastidiar a todos los Youtubers pequeñitos a mí que me vas a contar que para monetizar tienes que tener 4000 horas de visualización en el último mes y mínimo 1000 suscriptores es muy fuerte y además ¿sabes cuándo ha sido Poncho? te lo he dicho el micrófono cerrado justo cuando mi canal había llegado a las 10.000 visualizaciones lleva 2 o 3 semanas que lleva yo lo que estaban esperando que yo llegara a esas 10.000 visualizaciones para poner esta nueva o sea me parece fatal por parte de Google que perros muy malos hombre yo ya te digo yo no he creado el canal para ganar dinero simplemente porque me apetece contar cosas pero leches que que haya al menos un pequeño aliciente o no sé pero vamos que panda de sinvergüenzas que manera de eso de que realmente solo el grande sea el que saque contenido y el pequeño cargárselo es la sensación que me da que contenido que sacan bueno venga más preguntas vamos a ver vamos a terminar que te veo fastidiadillo a ver Álvaro Izquierdo dice aquí algunos comentarios y luego dice me gustaría saber la opinión del gran Pocho Sensei respecto a un tema que he leído hace unos días al parecer un chaval de unos 14 años acuchilló a su madre por perder internet y desconectarse del juego online en los medios pero eso es la culpa de la madre le fastidió el internet al niño mientras que estaba jugando al Minecraft voy a terminar voy a terminar dice en los medios entre paréntesis sensacionalistas diría yo no han querido no o sea perdón no han tardado en culpar como era de esperar a los videojuegos y aquí mi cuestión ¿crees que en un futuro dejarán de culpar a los videojuegos por todas esas cosas? pues de gracia los medios tienen tendencia a no informar sino a dar juicio de valor sobre cosas que pasan y buscan explicaciones y tienen que dar algunas entonces para ellos el espectador o el actor es medio idiota y como no son capaces de sacar sus propias conclusiones pues se las dan más caicas y como los idiotas son ellos en realidad pues se quedan con la explicación más rápida más sencilla y más polémica que se pueda cada vez entonces básicamente denota muchos niveles que tienen los medios ya está ¿tú te crees que una persona porque le quiten el internet va a matar a nadie a su madre tendrá que abrir algo de fondo cómo puede ser tan irresponsable de decir una cosa así a la ligera la negligencia hecha profesión es lo que pasa en muchos medios no voy a decir que sea el periodismo en general pero está muy establecido y teniendo en cuenta la labor que tiene esa profesión y ese gremio eso es una negligencia totalmente y punto y punto a mí eso es así totalmente de acuerdo en fin bueno dice que el libro que recomendaste la semana pasada que es divertidísimo dice que tiene otro de signosis de cine que también es la risa así que pues le ha gustado la recomendación del libro de la semana pasada no me suelen comentar nada de la recomendación así que está bien si le ha gustado venga voy a Slane que entre su mensaje comentando muchas cosas de de Labo y demás dice pregunta para Poncho pero todo ya crito si si vamos he tenido que hacer una bueno al final llega esta pregunta para Poncho que dice mucha gente dice que el online de pago de Nintendo es más bien algo impuesto por los partners más que por la propia Nintendo y que por eso tampoco ella está muy interesada en implantarlo que es algo así como una promesa hacia ellos y que ya llegará ¿qué opinas de esto? él bueno tiene su él cree que no tiene sentido si fuera por eso simplemente lo pondrían y listo que él cree que tiene que ver con dos factores primero a que quieren tener listo el servicio de juegos clásicos con online a punto y lo están puliendo y segundo que ahora mismo Nintendo está muy centrada en que su consola se vea como un dispositivo de juegos para todos y quieren centrar su marketing hacia los juegos propiamente dicho y del mismo modo no están muy por la labor de traer Netflix y demás o siquiera el navegador o el libre tampoco quieren centrarse en explicar otras funciones como el online y el servicio de juegos clásicos ¿qué opinas tú de esto Poncho? estoy de acuerdo con otras en general lo del online de pago yo creo que más bien está siendo pospuesto para no frenar las ventas en el primer año que vienen lanzadas y yo creo que quizá también están esperando a que se acabe el año fiscal yo creo que posiblemente en abril digan algo de lo que vamos a tener con el online si no se han rajado y no lo y no lo ponen de pago al final cosa que dudo pero sería genial pero vamos yo creo que si lo van a poner una fina de pago yo creo que a más tarde en abril no para nada los detalles creo yo y yo creo que va a ser por eso para no frenar las ventas en el primer año fiscal y que vendan lo máximo posible que es algo que cuando vayan a la reunión de accionistas dicen mira hemos sido los que me hemos vendido el primer año y tal y cual pascual me es igual y creo que es por eso por lo que lo han puesto un poco porque quizá haya gente que diga ¿qué estás haciendo aquí? que no me acaba de gustar y también puede ser que tengan muchos lanzamientos que aprovechan en online al primer año y quieran tener mientras más lanzamientos mejor para que la gente esté enganchada a algún juego cuando lo pongan que eso también puede ser de hecho fue de las primeras teorías que yo hice y sobre lo que habla de los servicios pues yo creo que tienen que estar trabajando en una actualización de firmware el tocho que lo soporte de forma eficiente y que puede ser que lleguen no solo Netflix sino otras aplicaciones que tendrían más sentido ejecutándose en segundo plano cuando estás con algún juego con alguna cosa piensas que mucha gente los juegos ya la consola ni la apaga la pone en reposo y el juego se queda sin quitar personalmente yo lo hago mucho así entonces si puedes poner el juego en reposo y mientras usa otra cosa pues no tienes que estar guardando cerrando los juegos y tal que puede ser algo que al consumidor que esté acostumbrado a salir del programa y hacer lo que sea porque hay que tener en cuenta que para acceder a la isof para acceder a las noticias que dan ellos y todo eso no hace falta cerrar el juego si para eso no yo creo yo creo que quieren preparar para que todos los programas que se ejecuten en Switch puedan funcionar así y quizás están preparando un firmware para solucionarlo esa es mi teoría si 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 pero volviendo un poco al tema Netflix Netflix, YouTube aplicaciones que es que no sé yo a ver que yo soy muy también de la opción de Nintendo es una consola Switch es una consola y es para jugar y tal pero es que dada la portabilidad y demás aplicaciones de ese tipo con tu conexión wifi darían un juego tremendo y yo creo que serían puntos importantes para vender máquinas el que tú puedas ver vídeos de YouTube o tus series en Netflix en cualquier sitio una conexión wifi yo creo que es tremendo podría dar imagínate viéndote juego de trono sentado en el trono ya ves tú quién quiere más qué más le puedes pedir a la vida en fin bueno vamos a terminar vamos a terminar con el con el mec me disto un modo escatológico que subestimao está vamos a terminar con el mec que dice para Poncho Sensei tus tres juegos más esperados para este año Betroy Bayonetta y Nintendo Labo por Interest Morbos claramente si explotan muchas cabezas si funciona van a explotar van a explotar pues ahí están los tres juegos más esperados de Poncho Red Dead refiriéndose al 1 o GTA V en Switch con cuál te quedaría yo yo casi prefiero el Red básicamente porque el GTA V ya lo he jugado algo y el Red Dead no y me gustaría probarlo y si lo sacan en Switch pues no tengo que esperar que salga algún día en PC que no va a salir ni va a salir creo yo así que probamos tampoco lo espero en Switch bueno a ver qué pasa después del EA Noir pues no sorprendería que llegaran algún algún juego de este tipo puede ser puede ser pero vamos es que ese no ha salido ni en PC sería un poco raro a no ser que saquen una reedición como en teoría ha sido el anual que ha salido en todas las consolas si se hace así con Red Dead en puerta le sale la segunda parte si puede ser que en Switch caiga y la segunda parte no la olamos pero bueno a ver bueno y una última cuestión ¿cuál crees que es la causa del silencio sobre el online de pago? esto es un poco volver a lo de a lo de Blaine esto es pues ya está ya hemos acabado bueno nos queda aplauso ¿no? es verdad damos un aplausico hay que darle un aplausico que terminemos con buen sabor de boca cuando ocurren cosas maravillosas en el mundo de los videojuegos cuando el sentido común impera no nos queda otra que el aplauso de la semana Poncho 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 y bien Poncho ¿quién se lo lleva? ¿quién es el encar bueno el encargado eres tú pero ¿quién es el que se lleva esa caricia por tu parte? se lo van a dar la gente de Galaxy Trail porque ahora ya al año y pico de salir el juego más de año y pico creo que salí el Freedom Plans es en Wii U van a meter una actualización en el juego y Wii U está incluida en la actualización muy bien y teniendo en cuenta cosas como que el Action Verge ahora iba a salir en Wii U y a última hora lo han retrasado para 2019 básicamente no va a salir ya lo digo yo el aplauso que le di en su día está retirado y se convierte en torta ahora mismo con lo que han hecho porque básicamente te están diciendo que no va a salir pero bueno una actualización una actualización de torta de aplauso a torta muy bien sí y por lo menos podrían haber tenido la decencia de decir que no lo van a lanzar en vez de decir que lo van a lanzar en 2019 que no se lo creen ni ellos y no tienes a la gente pendiente esto es que prescriba esperar a que caduque y ya está y me parece muy bien que haya gente como los creadores de Freedom Planet que sí sigan teniendo a Nintendo Wii U en sus planes y que metan actualizaciones en este caso el personaje jugable de Emilia y yo como poseedor del juego en Switch pues la verdad es que en Switch digo en Wii U actualizaré y tendré el personaje nuevo y me parece muy bien y es una excusa para que la gente vuelva a entender la Nintendo Wii U y vuelva a poner el juego me parece me parece inteligente de cara a que esta gente haga un nuevo juego van a tener la apreciación de los consumidores de que no se olvidan las consolas en las que los lanzaron porque hayan salido nuevos sistemas me parece muy positivo y creo que se merecen un reconocimiento sin duda por este tipo muy bien que son pocos los que están haciendo este tipo de cosas ellos y los de Shantae sigue sacando pero bueno no son DLCs gratuitos pero sigue actualizando tanto Wii U porque salió el juego hace poco Freebound Planets tiene más tiempo está muy bien que no se olviden y que en cierto modo cumplan con lo que tienen que hacer es un poco volver a todo lo que ya hemos soldado de compañías que prometieron por lo que sea pues que su juego iba a salir en Wii U y al final pues incluso después de recibir financiación en Kickstarter y demás quitan ese dinero yo creo que es algo muy sucio muy guarro sobre todo sobre todo cuando eso cuando tienen a lo mejor un compromiso por parte de de la gente que te ha dado su apoyo entonces mira el que llegue noticias de este tema de este asunto de este tema son siempre positivas pues Poncho hemos llegado al final te voy a dejar y me voy a ir que no quiero enganchar el gripazo me voy a ir pero ya 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 a ver si si no si con el rato que llevo aquí lo mismo ya lo engancha si esto yo tengo un atino para estas cosas a ver tú ya estás perdido perdido de la mano de Dios en fin bueno Poncho nos vamos que hoy el programa va larguito pero bueno un día es un día y ya está y nos lo podemos permitir Poncho la semana que viene yo te he estado a ventilar lo más rápido la culpa es tuya ya está si esto al final pero bueno no pasa nada Poncho prepárate porque la semana que viene anunciaremos ganadores de los distintos concursos así que tu sección será como decimos ese hueco para anunciar para conocer para escuchar los audios en fin así que tendremos ahí contenido la semana que viene me parece bien bueno Poncho a mejorarse que largo se va a quedar venga si si adiós hasta la semana que viene adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo